Más de 20 galgos estaban viviendo en condiciones deplorables en un domicilio en la localidad de Roldán. La sección ecológica de la Policía Comunitaria logró acceder al predio y rescatar a los animales. Nos encontramos con un domicilio particular, el cual el masculino que nos atendió tenía 27 galgos. ¿En qué condición estaban esos animales? ¿Era un criadero? ¿Los tenía para carreras, para casas? Presumimos que era un criadero. El masculino no dio referencias al por qué los tenía y por qué eran tantos. Todos los perros se encontraban en un estado muy regular y el lugar en el que habitaba también estaba muy regular. Los perros dormían en caniles, a la intemperie y sin ningún tipo de higiene. Todos los derechos que protegen a los animales fueron violentados y el responsable de ello notificado por la justicia. El señor se lo puso en conocimiento de la infracción a la ley 14.346, la ley de maltrato animal, por las condiciones en que estaban los mismos y la forma en que los tenían. Estaban hacinados, las condiciones del lugar no estaban dadas para demasiados animales. ¿Los tenían sueltos, encerrados, había caniles? Había caniles, efectivamente había caniles. Ahora los galgos deberán esperar que la justicia active la reubicación de los mismos y que puedan encontrar así un lugar donde les den el cuidado que merecen. Los animales quedaron solamente 15 en el lugar a cargo del señor en calidad de depositario judicial y a su vez retiramos 12 que hizo entrega voluntaria de los mismos, los cuales ya fueron reubicados. ¡Hasta el doctorado! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!